Este miércoles a las 10 de la mañana, gente, los que hemos pasado por ahí, incluido ahora gente que sigue trabajando, nos hemos dado la tarea de organizar un abrazo a Lucio Mola como un espacio, como ese espacio que por tantos años, por más de 80 y pico de años, estuvo dando respuesta a la demanda de la salud en la provincia de La Pampa, desde el lugar público, por supuesto. El Mola ha sido el lugar natural, emblemático, donde se acudía ante el problema de salud. Y nos parecía a nosotros que hemos pasado tantos años ahí adentro, que hemos vivido tantas cosas, que bueno, se nos produjo un poquito, nos generó algunas cuestiones internas duras y bueno, nada, nada, esto nos movilizó para organizar esto, para el Mola no haya Dios. El Mola, bueno, de hecho, en las charlas que hemos tenido por producto de esto, con las autoridades, todas las autoridades nos han dicho que el Mola va a seguir con otras actividades, pero va a seguir y va a ser un complemento más de lo que es la prestación en salud en ese complejo que se está armando, por suerte, entre el Favaloro, el Mola y lo que era la parte vieja del regional. Es decir, hay un proceso natural, lógico, del paso de los años y de la demanda de dar una mayor respuesta a lo que está pasando en salud. Es decir, el hospital regional, que fue el origen del Mola, se fundó en 1938, si ya hace de esto 85 años, y antes era el hospital regional, después pasó a ser el Mola mucho más ampliado porque la demanda lo exigía. Y hoy está el Favaloro, es decir, esos son los procesos naturales, lógicos, que se están dando con una mayor capacidad en cuanto a la prestación. Es decir, el Favaloro hoy es una etapa superadora de lo que el Mola, como el Mola lo fue en su momento, superador del regional. ¿Se están sumando trabajadores y trabajadores, digamos, a esta iniciativa? La invitación es a toda la comunidad pampeana, en realidad, porque esto excede a los trabajadores. Uno tiene un sentido, nosotros lo hacemos por este sentido de pertenencia que tuvimos y tenemos con el Mola, y que nos lleva a esto ahora. Pero también convocamos a la comunidad, la que nació ahí, la que se atendió ahí, la que fue paciente, la que lloró la muerte de algún familiar, porque no estuvimos a la altura en ese momento de dar respuesta, o porque la cosa tenía que ser así. Entonces, a toda la comunidad invitamos, porque el Mola es el referente natural de la salud pública en la provincia de La Pampa.